Maravilloso, encantador, increíble, yo no sé qué adjetivo ponerle, porque seguro estoy que cualquier adjetivo que le ponga siempre será una calificación mucho más baja que lo que se merece. Señoras y señores, con ustedes el Palet Ándalos con soleares popularías. ¡Ey! ¡Suscríbete y verás! 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 Como tu amigo me cambia en el estado, mirando tu sol al lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.